... Urgente en la Nación Más. Motoqueros aterrorizan a los vecinos de Villa Sarmiento, en zona oeste de Gran Buenos Aires. Miren, ahí va a aparecer un repartidor, un delivery en bicicleta. Miren los delincuentes, dos motos, cuatro motochorros. Entonces, le roban lo que llevaba, la mochila térmica y también le roban el celular. Miren la calle de Piedra, la calle empedrada. Esta calle es Portela. Portela da a un puente que cruza el acceso oeste. Esto es la parte de atrás también del Colegio World, de ahí de la zona de Ramos Mejía. Miren esta escena, esta escena es impresionante. Dos delivery también, uno que queda tirado, no puede escapar. Fíjense el zoom que hace la cámara y la cara del muchacho que está siendo víctima del asalto, también de estos motochorros. Le da la mochila térmica. Le roba la mochila térmica y la carga. Exactamente, con lo que lleva, con los pedidos que tiene que entregar. Y el celular. ¿Cuánto puede tener además de plata un repartidor, un viaje de esos? No, hoy lo hablamos. ¿Vos sabés que hoy lo hablamos? Y ahora van a ver otra imagen. Esta es una pareja que había sacado a pasear el perro. Ahí se va. Por eso yo marco, vieron la puerta blanca y la calle empedrada. Es toda la misma cuadra. Todo en el mismo lugar. Toda la misma cuadra, exactamente. Por eso yo marcaba el tema del empedrado y de la puerta con los tapiales blancos. Y es toda la misma. Acá hay una pareja que sacó el perro a pasear. Y quedaron indefensos. A ver, esto es Villa Sarmiento. Específicamente esto es una lonja que va entre Gaona y el acceso oeste, ahí a la altura de lo que es el boliche Pinar de Rocha, pero más hacia el acceso oeste. Pero insisto, acá los vecinos, el foro de vecinos de Villa Sarmiento, está denunciando que en Portela, que es esta calle, miren, ¿vieron lo que yo me le marcaba del portón con los... Sí, 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 en la misma calle. En la misma calle tenés tres hechos distintos y todos muy violentos. Vamos a Villa Sarmiento. Allá está nuestro compañero Nacho Damonte. Nacho, ¿cómo te va? Pancho, buen día. Bueno, no lo podría haber puesto mejor Gustavo Carabajal. Esta cuadra es muy peligrosa. Así nosotros venimos, ya hace un rato largo que estamos aquí pasando la mañana, viendo también a muchos de los vecinos que caminan por esta calle Portela. Es un clásico aquí en Villa Sarmiento para todos aquellos que salen a hacer ejercicio, salen a correr, vienen corriendo desde el final del alambrado, pasan por todo este paredón, llegan hasta el final del Colegio World, como decía recién Gustavo, una institución educativa que hace mucho tiempo que está aquí, con un terreno muy grande también. Y estamos a tan solo a dos cuadras de la comisaría número quinta de Villa Sarmiento. Eso también llama poderosamente la atención, porque hay que tener en cuenta que los delincuentes saben muy bien que están cerca de una comisaría. Sin embargo, salieron a robar personas ocho y media de la noche del día de ayer, como si no hubiera nadie que los pueda detener. Primero agarran a un chico que venía caminando, luego agarran a dos deliveries de dos aplicaciones y les terminan robando las mochilas y alguna de sus pertenencias, y ahí nos damos cuenta que aparece una segunda moto, esa segunda moto que de alguna forma sirve de apoyo, sirve también para controlar a las víctimas. Mirá, parece a propósito. Mirá lo que hay atrás. A ver. Un patrullero de la comisaría quinta, será. Un poquito tarde, ¿no? Seguramente de aquí, de Villa Sarmiento. Mirá cómo está este patrullero, además también, el Estado, toda la parrilla rota, no tiene patente. No tiene patente el patrullero, cosa... Además de la luz... Hasta las motos de los motochorros tienen patente, pero los patrulleros, parece que en Villa Sarmiento no. No tiene la patente detrás. Esa parte es una camioneta relativamente nueva, patente A.E. No debe tener más de un año atrás, debe tener un año y monedas. Esa camioneta es de una de las unidades móviles que, en teoría, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le bajó aquí a Morón para poder hacer frente a la inseguridad. Esta es la calle que yo le decía, el paredón por el que salen muchos a correr, y por donde venía caminando una de las víctimas. Nosotros estamos con Ariel. Ariel es el dueño de las cámaras de seguridad. Ariel es el dueño de las cámaras de seguridad, quien muy amablemente se las entregó a la policía de la provincia, y además también ayudó a las personas que sufrieron este robariel. Contame cómo es la zona. Algunos vecinos nos han dicho que es zona liberada, pese a que ahí está la comisaría y hay una garita policial. Mirá, el martes a la noche la sensación fue de zona liberada. Yo no pude ir a acusar... ¿Fue el martes a la noche, no el miércoles? El martes a la noche a las 20.50. No pude ir a acusar que toda la zona o que todo el distrito es una zona liberada, pero fue muy evidente el martes a la noche que el accionar de las tres motos con esas seis personas robaron... A mí me daba la sensación de que eran tres motos. ¿Vos podés confirmar que son tres motos al final? Son tres motos y seis personas armadas que encañonaron a casi todos los que robaron acá en esta cuadra. Entiendo que en la otra cuadra robaron también. Cinco robos en 500 metros. Sí, sí, cinco o seis robos, cinco o seis damnificados, por lo menos acá tres hechos en minutos, en minutos como se vio. No es la primera vez que pasa, es muy frecuente. Ahora, gracias a que vino a la nación, apareció un patrullero. Esperemos que siga pasando porque era muy evidente los últimos días. Yo hablaba con un policía que no es de aquí, de Morón, pero ha trabajado cerca de Morón. Me decía que esta cuadra en particular es carne de cañón para las personas que salen a correr, que son víctimas porque en la noche no hay seguridad, no hay patrullaje, poco comercio. Mirá, el predio, que es un predio muy bonito, muy cuidado, esta institución en el barrio es muy querida. Es un espacio que todos los vecinos valoran mucho porque todo el mundo corre y hace footing y hay mucha actividad social. Es importante que haya seguridad para que no se pierda eso, para que los vecinos puedan seguir teniendo este espacio como propio. Lo que está pasando es que ante la falta de seguridad, la oscuridad de la noche, la gente prefiere guardarse y entonces la calle la ganan los delincuentes. ¿Cómo fue la cuestión de la policía? ¿Se acercó, te tocó el timbre, te pidió las cámaras de seguridad? ¿Hubo algún tipo de reacción de parte de las autoridades? No, ninguna. Yo le facilité a la gente del patrullero las cámaras. Te cuento que ya en otra oportunidad lo hice y me robaron las cámaras. ¿Cómo te robaron las cámaras? Sí, me robaron las cámaras. Facilité para un hecho también las cámaras de acá y me las robaron, a posteriori. Yo ahora vino el patrullero, al patrullero que vino le facilité las cámaras. No hubo ningún contacto de parte de las autoridades, no sé si se les dio asistencia a las víctimas. Creo que en realidad como son hechos menores, porque les roban celulares, billeteras, dinero. No los denuncian muchas veces. La mayoría no denunció, los pobres chicos del delivery, creo que ellos sí les tomaron las denuncias. Pero bueno. A ver, creo que ahí tenemos algún inconveniente. A los delivery le toman las denuncias. Media hora en llegar. Ahí está. Media hora en llegar. Claro. Nacho, bueno, avísanos si hay alguna novedad, si hay algún detenido por lo pronto, me parece que no, ¿no? No, no hay detenido. No hay detenido. No, no hay detenido. Si hay los... Quería enlar algo, a los chicos de los delivery le toman la denuncia porque ellos tienen que justificar la sustracción y la pérdida del bien que les robaron. Entonces, y ahí sí hay una denuncia porque los propios... Ellos son trabajadores y llevaban pedidos, entonces le roban, tienen que hacer la denuncia policial para evitar tener algún tipo de problema con la empresa en la que trabajan. El resto de la gente, si te roban el celular, uno pierde mucho más tiempo haciendo la denuncia en la seccional que lo que te cuesta reponer el bien sustraído, tampoco te piden denuncia. Nacho, ¿algo más que agregar ahí? No, eso, que los vecinos están pidiendo un poco más de patrullaje, cámaras de seguridad del municipio. Y mucha más presencia, además de la policía, también quizás de luces o de un control permanente para evitar que esta calle... Mirá, porque aparte salen los chicos del colegio, hay personas mayores que están saliendo a hacer ejercicio alrededor de toda esta manzana que tiene un buen pulmón verde para aquí, para el barrio de Villa Sarmiento, pero que en definitiva muchas veces no lo pueden aprovechar. Ignacio, te cuento algo cortito a vos y a todos para cerrar. Portela da a un puente que cruza el acceso oeste. Esa vía de escape te lleva a la Carlos Gardel. Ahí tenés todo. Hay que empezar a buscar por ese lado. Mirá, y ahí te voy a mostrar el Posadas. Mirá, Gus, mirá que cerca estamos del Hospital Posadas, para que veas. Estamos a 3, 4 cuadras del Hospital Posadas. Detrás del Hospital Posadas está el asentamiento Villa Sarmiento. La Carlos Gardel, exactamente. Nacho, gracias. Un abrazo.